La idea de esta noche, como ya decía, anunciaba al principio, era que por primera vez pudieran ver que ustedes mismos pueden usar GRANDECAM porque todas las imágenes de GRANDECAM están disponibles en la red. Le enseñaremos cómo descargarlas y enseñaremos cómo procesarlas de manera fácil, pero también pretendemos que cualquier persona, incluso los chavales en las escuelas, sean capaces de descargarse imágenes de GRANDECAM y sacarlas en color, que siempre es muy atractivo buscar un objeto y encontrar que GRANDECAM lo ha observado y poderlo poner en tu cuarto, en tu despacho, una imagen que tú has realizado con el telescopio más grande del mundo. Eso es muy chulo, la verdad que sí. Es impresionante. Tenemos dos cosas que queríamos enseñar. La primera es cómo uno puede bajar imágenes de GRANDECAM, de toda la vida de GRANDECAM, menos el último año, que está reservado a los propios científicos, que siempre tienen un año para poder hacer su estudio antes de que queden libres y gratuitas en Internet. Entonces, para poder ver todo lo que hemos visto en GRANDECAM y, como hemos prometido al principio del programa, que vamos a enseñar cómo cada persona puede utilizar GRANDECAM desde su casa hoy, vamos a hacerlo. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es buscar una página que se llama Observatorio Virtual Español, que está en esta dirección, pero bueno, simplemente si pusiéramos en Google Spanish Virtual Observatory, sería la primera hoja. O sea, no hay que acordarse de memoria, simplemente poner Observatorio Virtual, una palabra muy clave, y español. Entonces, una vez que tenemos esta página, aquí tenemos la base de datos que, bueno, estamos generando en España con todos los instrumentos científicos de España, para guardar todos los datos de manera segura. Está en Villafranca del Castillo. Este castillo que hay aquí a la izquierda es una estación espacial, donde casualmente he trabajado yo también. Y aquí están los ordenadores que guardan toda la información de todos estos telescopios, de los observatorios de cara alto, etc. Pero en concreto están los de GTC. Así que vamos aquí a GTC, GRANDECAM, y tenemos el archivo público de GRANDECAM de todos los años que llevamos observando desde 2019. Aquí lo que hacemos es buscar en el archivo, está en inglés en este caso, y nos sale un mapa con todas las imágenes que se ha hecho espectacular desde los primeros tiempos de GRANDECAM. Podemos ampliarlo, podemos reducirlo, y vemos todas las imágenes que se han hecho. Aquí se puede apreciar el trabajo que se lleva realizado en GRANDECAM del estudio del cielo. Hay una barbaridad. Hay una barbaridad. Ahora, perdón, aprovecho, Agustín, no sé si ahora se oye bien mi micro. Bueno, seguramente nuestros espectadores nos darán un feedback en breve. Y bueno, todos esos puntitos, impresionante. Impresionante. Se puede hacer zoom y se va viendo que, a pesar de que nos parezcan muchos, realmente son cuadraditos muy pequeños. Hacen mucho, aparente, pero nos queda mucho por hacer todavía para poder observar el cielo. Realmente es un trabajo muy importante el que hay aquí, y son imágenes disponibles. Como es difícil navegar de esta manera, lo que vamos a hacer es buscar la famosa galaxia que estamos hablando de ella desde la semana pasada, que es la galaxia de Remolino M51. Para eso utilizamos otro servicio que se llama SIMBAT, que también podríamos buscar en Google, simplemente ponernos SIMBAT, en este caso no el marino, sino Virtual Observatory, otra vez. Y con esta palabra clave de Observatorio Virtual y SIMBAT llegaríamos a la misma página que tenemos aquí, que es una base de datos también del Observatorio de Estrasburgo, pero nos da una serie de facilidades, por ejemplo, de buscar las coordenadas de cualquier objeto sabiendo, por ejemplo, su identificativo. Así que pulsamos en identificativo y ponemos aquí M51 y damos a Intro y nos tenemos aquí a M51 con sus coordenadas. Lo que hacemos simplemente es cortar aquí y pegar en nuestra anterior página, aquí en este cuadradito, pegamos las coordenadas, no tenemos ni que memorizarlas, solamente las pegamos y vamos a buscar en un entorno a estas coordenadas, le damos un poco de margen para que no, en vez de 5 minutos, vamos a poner 60 minutos de arco y, como podemos ver, aquí aparecen todas las formas, modos de observación que tenemos en GrandeCamp. Vamos a quitarlos todos y poner solamente imágenes de Osiris, que son fotométricas en Mandancha, que son las que hemos utilizado hasta estos días de M51. Tenemos, recordamos las coordenadas, el rango alrededor de estas coordenadas que buscamos y el modo de observación de Osiris y le damos a buscar y, mágicamente, lo que va a pasar está esperando, está haciendo la búsqueda en la base de datos de Madrid, de Villafranca del Castillo, el Centro de Astrobiología, y nos da ya un resultado de dos páginas de imágenes. En este caso, si vemos aquí, nos dice qué programa fue el estudio de la supernova en las últimas fases, que se realizó, pues, en 2012. Sí, ahí tenemos la fecha, exacto. Tenemos la fecha de 2012. Entonces, vamos a coger alguna de ellas, le decimos que vamos a fetch, que es recogerla en inglés, y le decimos que la descargue. Y, entonces, no la descargaría. Y ya tenemos en casa, o sea, tan fácil como esto, un instrumento, el mayor telescopio del mundo, que es muy apreciado, pues, desde casa, simplemente con Google, hemos hecho un par de búsquedas y hemos descargado las imágenes en nuestro ordenador. Increíble, desde mi punto de vista, increíble. Sí, porque todas estas imágenes que vemos aquí son públicas. No hay nada oculto, ¿no? Nada, nada. Todos ustedes se pueden descargar estas imágenes, entonces, y jugar un poco con las herramientas que les vamos a explicar a continuación para colorearlas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Aquí tenemos las imágenes que son en este directorio, las que acabamos de descargar. El GTC 1912A, lo tenemos aquí. Y los OBs, los objetos observables. Y aquí tendríamos la imagen, que en este caso está comprimida, que podemos descomprimir con algún descompresor. Hay muchos en internet. Vamos a descomprimirla aquí. Y podemos, con la imagen Fits, podríamos abrirla. Y vamos a intentar abrir con una herramienta. Vamos a ver. En este caso, vamos a ver si tenemos aquí... O lo abrimos directamente desde el... Vamos a abrirlo directamente. Esta no es la que nos interesa. Una herramienta que es de gratuita, que es... Se llama Gimp. Es una herramienta que pueden descargarse en cualquier ordenador. Porque trabaja en Windows, en Linux, en Mac, en todos los ordenadores. Es como, digamos, Adobe Photoshop, pero sin ser de pago. Es gratuita y tiene bastantes funcionalidades. Entonces, aquí abriremos el archivo. Vamos a abrir el archivo. Y vamos a coger las imágenes que hemos descargado. Entonces, las abrimos. Bueno, esto simplemente son opciones. Se puede jugar con ellas. Y, bueno, ya tenemos una, dos y tres. Hemos abierto tres imágenes de tres colores. Decimos, qué horror. Qué mal se ve. Pero, aquí está el primer truco de la noche. Estas son las imágenes que acabamos de descargar de Grantecan. Y le vamos a coger una opción que se llama colores. Y le vamos a decir que cambie los niveles de manera automática. Le damos al botón. A ver, listo. Una, dos y tres. Ahí está. Madre mía. Y esto lo he hecho yo solo. Parece de la nada, ¿no? Pero no. Estaban allí realmente. Increíble. Vale. Entonces, hemos cogido una de las imágenes. En este caso era la imagen de G. Filtro, vale. Filtro verde. Vamos a hacer otra vez, porque no lo he salvado. Cogemos esta imagen, que en este caso es filtro R, o sea rojo. Vamos a hacer la operación de niveles y niveles de entrada automáticos. Ahí está. Tenemos la imagen en verde de la galaxia. Decimos aceptar. Cogemos la segunda imagen. Repetimos la operación. Colores, niveles y automático. Estoy sudando de la cantidad de trabajo que estoy haciendo. Tercera imagen, que es la imagen G de verde, green. Colores, niveles, automáticos. Y ya tenemos las tres imágenes, realmente con un aspecto que ya podemos ver bastante. No tienen la calidad que tenían las imágenes que han trabajado los profesionales, pero tenemos una imagen bastante espectacular desde el punto de vista. Y ahora el tercer y último truco de la noche que nos deja ya completamente satisfechos es coger la opción colores. En este caso hacemos la opción componentes y componer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos tres imágenes en el rojo, en el verde y en el azul, pero no tenemos. Tenemos una imagen en verde, otra en rojo y otra en infrarrojo. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de azul, poner el verde, el que es G, green, en vez de verde vamos a coger y poner el rojo. Y en vez de azul, perdón, en vez de rojo, cogemos el infrarrojo. Muy bien. Y con estas tres lo vamos a hacer que la sume cada color con su filtro. Y entonces vamos a aceptar, una, dos y tres, hace un cálculo. ¡Ay, qué bonita! ¡Madre mía, madre mía! Hemos tardado dos minutos. Dos minutos. Ahora voy a ir en mi casa a decir que soy capaz de hacer una foto en colores de la galaxia M51 sin moverme del ordenador. Y no sé si nos acordamos que teníamos aquí, en esta esfera que vimos aquí al principio, teníamos todas estas imágenes disponibles. Bueno, aquí nos da para... O sea, podemos... Para pasar... Dedicarnos horas y horas... Muchas horas, sí. A hacer imágenes tan bonitas como la que acabamos de hacer, que es esta y que le voy a poner mi nombre y voy a mandarla para el concurso, a ver si me puedo sacar algún puntillo. De hacer estas imágenes. De Comandante Grande Khan. Muy bien. Muy bien. Pues esto es un poco la novedad y espero que les haya gustado, que se pongan como locos a hacer imágenes y que nos manden esas imágenes porque les daremos puntos para seguir en la competición de Comandante Grande Khan. De Comandante Grande Khan. Gracias por ver el video